Que onda gente, necesito la ayuda de ustedes Tengo una pecera, como se estarán dando cuenta, es obvio Y necesito la ayuda de los acuaristas, porque yo no soy acuarista Pero tengo mi pecera desde hace mucho tiempo, aproximadamente un año y medio Lo he tenido con sustrato inerte desde hace mucho tiempo La tenía con grava, grano de oro, de la número 1 si no estoy mal Acá la tengo, es esta Si se dan cuenta es muy pequeña Pero como era muy poca cantidad, nada más me cubría como la mitad Y era muy poquito Y como era muy poca cantidad, me cubría una pequeña parte del fondo Lo que quiero pedirles a ustedes, es ayuda con respecto a las plantas Antes yo usaba plantas artificiales, como ese, ese otro y este otro también He querido tener un acuario plantado Ya lo tenía, les voy a enseñar unas fotos de como lo tenía anteriormente Tenía balisneria, estaba muy bonito todo Y lo tenía con sustrato nutritivo Seguramente lo están viendo en la foto, en la parte de atrás Lo tenía como en unos recipientes, tipo macetas Para no dejar todo el sustrato regado dentro del acuario Pero tuve una explosión de algas por problema mío Algo que yo no debí de hacer, era sobrepoblar el acuario Uno quiere más peces y más peces Yo debí de haberme controlado en eso Y me compré guppies, me había comprado 10 guppies que estos no estaban acá Estaban acá y yo no sabía, pero estos guppies son muy sucios Hacen mucha popó, ahorita están haciendo heces Y es demasiado Entonces como tenía una sobrepoblación acá Tuve una explosión de alga La peor alga que puede existir, la alga pincel Entonces tuve que hacer otras modificaciones Quité todo el sustrato que tenía acá El sustrato nutritivo que lo tenía en las macetas Que por cierto, no era cualquier sustrato nutritivo Es este de aquagro Eran 8 litros Todo eso tuve que tirarlo Siento que hice mal Pude haberlo utilizado Pero como ya había pasado un año también Como que ya se estaba deshaciendo Y estaba ensuciando demasiado también el agua Y el agua casi siempre se estaba viendo verde Aunque le cambiara el 50% del agua Intenté una vez cambiarle el 100% Y cuando lo volví a llenar Volví a estar verde Pero no era un verde, verde, verde Sino que era un verde amarillento Y decían que eso era por muchos nitratos Que estaban en el agua Después de mucho tiempo Decidí ponerle una sola clase de sustrato Y esta vez compré la de arena de sílice Por cierto, esta no es la más fina Cuando lo compré tenía el nombre de arena sílica Tyler Pero también otros le conocen como granito de arroz O algo así No sé si este es más pequeño Y le puse 3 dedos Que son como 5 centímetros de alto Nomás le cae el agua Pues ya lo traspasa O sea que por lo que he visto Si tendría que tener una buena oxigenación el agua En teoría mía Por lo que he visto Hay un canal que me gusta ver Me encanta demasiado Que es el AquaBlocks Y este utiliza la misma arena Si no estoy mal El de él es arena sílica El mío es arena de sílice Pero igual Es como que de las mismas proporciones La medida Entonces aquí tengo un problema Les voy a mostrar que tenía balisneria La balisneria tenía como 20 balisnerias Y todos estaban muy bien Todo el sustrato nutritivo que tenía Pues como ya les había dicho Lo tuve que tirar Y ahora estoy con esto Así como tengo la pecera Estoy abonando con potasium De la marca Sichem Pero creo que esto Creo que no es suficiente En el canal de AquaBlocks No solamente utilizan el potasio de Sichem Sino que también utilizan uno que se llama el Flourish Creo que el Flourish tiene macro y micronutrientes No soy experto en esto Mi deseo es tener un acuario plantado Y la verdad De verdad De verdad Necesito su ayuda Tengo la ilusión De que todo este lugar Este plantado Y por el momento No quiero utilizar sustrato nutritivo Porque donde vivo Está muy caro Para los que tienen plantas En sustrato inerte como este Quiero saber Cómo le hacen Por favor Porque de verdad No sé cómo hacerlo Unas balisnerias Que tenía acá Las saqué Y las raíces Pues estaban pudriendo Las hojas Pues estaban más o menos Estaban verdes Algunas tuvieron Como la necrosis Al que se empezaron a deshacer Se empezaron a ser transparentes Después se deshicieron Así que necesito la ayuda De los que tienen plantas Sin sustrato nutritivo Ah Y una cosa que no dije en el video Es que mandé a comprar Otro producto de Seachem Que este será el Flourish Que también vi que lo ponía Alberto de Aquablogs En sus acuarios Que no tienen sustrato nutritivo Tal vez todo esto Sea como una pequeña sección Del canal De quiero mi acuario Plantado Sin sustrato nutritivo